Bueno, para nuestra edición de la 13, nosotros vamos a conversar de inmediato con la nueva gobernadora provincial de Valdivia, tras, cierto, la renuncia del ex gobernador ahora, Cristian Cancino, para presentarse como candidato a constituyente. Y por esta razón que conversamos nosotros ahora con la nueva gobernadora provincial de Valdivia, Marcela Sandoval Subiambre. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por contactarse con nosotros con nuestra edición de la 13 en esta jornada. Hola, ¿cómo está, Sergio? Hola a todos los auditores de la gran radiodiferencia. Bueno, muchas gracias por eso, gobernadora, gracias por conversar con nosotros en esta jornada. Y preguntarle de inmediato, cierto, bueno, para que la gente conozca un poquito más de usted, es titulada en pedagogía, por ejemplo, en educación básica en la Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con un postítulo en administración educacional de la Universidad Austral de Chile, es parte de su currículum, cierto, y preguntarle también hoy día cómo recibe este cargo, en el trabajo que hay en la región, cierto, cuál es su visión al respecto de las principales necesidades que hoy día están presentes considerando la contingencia nacional. Claro que sí. Mira, Sergio, primero contarle a todos los auditores que yo recibo este nombramiento nombramiento como un reconocimiento a muchos adultos mayores que muchas veces somos víctimas de comentarios poco afortunados a veces, como que está haciendo la abuela, que se vaya la casa, y cosas así. Pero yo pienso que es todo lo contrario, porque los adultos mayores tenemos mucho que aportar a nuestro país. Y eso fue lo que sintió, y me atrevería a decir que lo que vio el presidente Piñera y la primera dama cuando me llamaron para decirme que iba a ser la nueva gobernadora. Sentí un tremendo orgullo y también una responsabilidad de poder representar a los adultos que tenemos mucho todavía que entregar, como te decía, una misión, claro, compleja, pero creo que mi experiencia y la experiencia que viví tanto como jefa de gabinete, encargada de emergencia, me va a servir para poder llevar y poder desarrollar un trabajo como lo merece la provincia y la región de Los Ríos. Yo no soy gobernadora provincial, pero obviamente tengo que también ver qué pasa con nuestra región y que lo que nos ayuda a una comuna nos va a ayudar a toda la región. Sí, gobernadora. Bueno, cabe destacar lo siguiente. Durante su quehacer en el servicio público se desempeñó también como encargada provincial de emergencias para posteriormente ocupar también el cargo, ¿cierto?, de jefa de gabinete de los exgobernadores, me refiero a María José Gatica Bertini, Cristian Cancino, Alejandro Cancino Junquiel, respectivamente, el reciente y último gobernador que tenía, ¿cierto?, en la región de Los Ríos. Sí, exactamente. Estuve de jefa de gabinete, un alto honor también que recibí, y eso me sirvió también para conocer todo el rodaje de la gobernación y no estar tan lejana para poder desarrollar este cargo y esta función. ¿Cuáles son hoy día, gobernadora, los principales desafíos que usted ve en la región de Los Ríos? Quizás las principales necesidades. Bueno, yo sé que las principales necesidades hoy día es combatir de alguna manera, ¿cierto?, los contagios del COVID-19, que nos preocupa enormemente lo que está pasando precisamente en este minuto en la región de Los Ríos. Pero, como gobernadora hoy día que asume este cargo usted, ¿cuáles son los principales desafíos que ve hoy día en la región de Los Ríos? En este caso, en la provincia de Valdivia. Bueno, obviamente que son varios los desafíos, pero yo creo que en este momento todos debemos abocarnos a lo que nos está aconteciendo, a lo que nos está haciendo sufrir a muchas personas, porque esta pandemia no solo nos ha tocado la parte física, nos ha tocado salud mental, nos ha tocado la parte emocional, la parte laboral, entonces yo creo que mientras no podamos parar esta pandemia con las medidas que corresponden, las medidas sanitarias que corresponden, el cuidado, el autocuidado y así cuidar a los demás, el resto de las misiones nos van a ir quedando atrás, porque obviamente la salud en el ser humano es lo primero. Y en ese ámbito estamos trabajando, obviamente sin descuidar nada, pero qué me interesa y qué nos interesa a nosotros como gobierno, primero que nada es la salud y el bienestar de la persona, del ser humano. En eso estamos trabajando y para eso está mi llamado también a que tengamos conciencia, que en este momento puede que veamos de lejos, o vean de lejos esta situación, pero cuando les toca a la persona y los que han vivido situaciones de pérdida de un ser humano, sino de un ser querido, eso es muy penoso. Y ahí estamos tratando de hacer que tomen conciencia, todos que tomemos conciencia, los jóvenes, los niños, los adultos, que sin salud no podemos mejorar la parte económica, no podemos mejorar nada si no tenemos una salud adecuada y la que necesitamos. Sin duda alguna, sin duda alguna, 100% de acuerdo con usted en esa opinión. Bueno, usted hace un momento atrás, cuando comenzábamos esta conversación el día de hoy, usted hablaba de que esto quizás responde también a este nombramiento a su nuevo cargo, como un reconocimiento como adulta mayor. Yo me preguntaba por qué, pero aquí tenemos que comentarle a la gente que es una profesora, usted de 66 años, es adulto mayor, y bueno, usted lo decía, es un nombramiento que responde a un reconocimiento por parte también del presidente, quizás a los adultos mayores de Chile. Un nombramiento, ¿cierto? Hay que sí creer, de verdad, de que las personas con 60 años, 66 años, tienen todo un recorrido de experiencia también, y que eso avale el profesionalismo de una persona con un cargo tan prestigioso como el que tiene usted hoy día. Claro que sí. Mira, yo creo, Sergio, que los adultos, y te insisto, tenemos mucho que entregar. La experiencia, las vivencias que hemos tenido, nos van sirviendo para conocer, para poder entregar y también, por qué no decir, guiar a la juventud, porque nuestros errores, yo creo que son los que enseñan, y vamos viendo para que los jóvenes y la gente que en este momento nos está dirigiendo y gobernando, o los que nos van a dirigir, puedan tener la capacidad de ver, más que nada, a un ser humano. Yo soy mucho de hablar de la persona, del ser humano, porque como profesora me interesaba, primero que nada, un niño, de ver que sea feliz, que tenga todos los elementos para que él pueda recibir lo que yo le quería entregar. Y cuando yo veo a una persona que está contenta, que está feliz, yo creo que es la forma de cómo poder sacarle el mejor provecho a esa persona, a ese niño, a ese trabajador. Y ahí yo me centro, yo me centro en la persona, en el ser humano. Y creo que como profesora, la experiencia de saber siempre que todo profesor tiene que planificar, organizar, comunicarse con los niños, comunicarse con los apoderados, estar continuamente de mamá, de asistente social, muchas labores que involucran a un profesor, eso lo estoy trayendo a cabo a esta nueva función, y espero y confío en Dios que eso me ayude para poder hacer una buena gestión. Gobernadora, este fin de semana, personal de la Gobernación de Valdivia se sumó también a las labores de fiscalización que realiza la Cerema de Salud en la región. Recordemos que la mayoría de las comunas de la provincia de Valdivia están en cuarentena, específicamente durante la semana, cuarentena total, y gran parte de las comunas también, las que no están en cuarentena total, se encuentran en la fase número 2 de transición que abarca cuarentena el fin de semana, es decir, el fin de semana prácticamente todas las comunas de la región están en cuarentena. ¿Cómo evalúa el comportamiento usted de la población en general? Claro, de verdad, la semana pasada el personal de la Gobernación, junto con la Cerema de Salud, Carabineros, Armada, fuimos a fiscalizar alrededor de las costas, no, fuimos, primero sí, fuimos a las costas de verdad, pero después fuimos al sector de San Javier, los lagos, fuimos por Güellegüe, y con pena y preocupación vimos que se valoraba bien poco, o se hacía caso omiso del llamado a quedarse en casa y tener precaución y un autocuidado, porque nos encontramos en esas casi tres horas de fiscalización que había familias completas que estaban en las playas sin mayores cuidados, sin mayores protección. Entonces, aquí, toda la fiscalización que se pueda hacer, todo el esfuerzo que pueda hacer el gobierno por prevenir, no va a tener resultados si no empieza por uno mismo. Ese uso de mascarilla permanente y el buen uso de la mascarilla, no la mascarilla que no cubra ni la boca y la nariz, eso tiene que ser con mucho, un frecuente lavado de manos, mantener la distancia física. No se vio, y no se vio, y se hicieron más de 20 sumarios, pero los sumarios no tienen ningún valor si la gente no toma conciencia. En este momento, y yo te digo, valoro tremendamente a los fiscalizadores, a la Secretaría de Salud, que a pesar de todas las dificultades y las indicaciones que se han dado de parte de la autoridad, se encuentran con personas que se enojan, se molestan, porque se les fiscaliza, y de verdad, esto es un llamado a respetar las recomendaciones para hacer buen uso de los permisos de desplazamiento, porque de otra forma no podemos salir de esta cuarentena. Bueno, lamentable, definitivamente lamentable lo que pasa con la conciencia de las personas, y me refiero a la gran mayoría, porque si bien es cierto hay otra gente que obedece a esto obedece a aquello, mientras tanto, en el mismo instante, mucha gente está en la playa. Pero bueno, es lamentable, de verdad que es lamentable. Gobernadora, ha sido un gusto de poder conversar con usted nuevamente. No, para mí es un gusto, estoy a su disposición, para todos los auditores, que sepan que hay una profesora, que a lo mejor muchas generaciones... Ah, déjame contarte algo bonito, emotivo. Cuando me presenté con el carabinero de Antilwe, lo saludé, me presenté, quien era, y me dice, usted fue mi profesora en primeros básicos. Mire, ve. ¿Sabe que me dio tanta emoción y me dijo, cómo me gustaría abrazarla? Porque tenía los más lindos recuerdos, según él, de mi persona. Qué bien. Entonces son cosas que me dan alegría, me dan satisfacción. Y te juro que ese tipo de cosas, para uno, profesora, es el mejor pago que uno puede tener en la vida. Así que siéntanse que su gobernadora va a estar siempre presente, que su gobernadora es parte de ustedes, es parte de los adultos, es parte de la juventud que he formado, y que vamos a estar siempre pendientes de la persona, del ser humano, para ir saliendo de esta famosa cuarentena, perdón, de esta epidemia que nos tiene a todos. De esta pandemia que nos ha complicado, sin duda alguna. Es una pandemia que complica no solamente a Chile, sino que a todo el mundo. Reiteramos nuevamente las felicitaciones, gobernadora. Le deseamos todo el éxito en este nuevo cargo, ¿cierto?, que usted ha tomado como un desafío importante en su vida también personal. Y bueno, nos alegra escuchar sus palabras, pues nos alegra escuchar sus impresiones que tiene usted al respecto de la visión que tiene de cómo trabajar en la región. Eso es gratificante también. Muchas gracias por conversar durante esta jornada. Gracias a ti, te agradezco mucho tu gentileza y un saludo cariñoso a todos los auditorios. Muy amable, muchas gracias. 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 Gracias.